Cago en Dios, ¿es el primer día o qué? Pues que corra el puto alcohol, ¿no? No se va a... ¡Aquí! ¡Bene! ¡Divertida! Olvidando de todo, de todo ¡Bene! ¡Bene! ¡Hasta caer! ¡Hasta caer! ¡Acelerados, borachos y robados! ¡Vamos! ¡Vamos! Solo estamos enfrentando Pasar de vuelta, pasados de penada ¡Vamos a beber! ¡Bene! ¡Bene! Hasta caer ¡Quiero brindar, por ti, por mi! Y por todo lo nuestro ¿Quiero que hoy no haya alguien? ¡Que no haya alguien que te amague la existencia! ¡Fanto! ¡Bene! ¡Divertida! Olvidándome de todo, de todos ¡Bene! ¡Bene! ¡Hasta caer! ¡Hasta caer! Yeah, yeah No despertamos el conocimiento Tentaremos no perder la dignidad Cuando el sol de una hostia nos obligue a deslizar Hazlo de ver sin medida Olvidar de dónde estar Suéguen, ven, hasta caer, hasta caer Hazlo de ver sin medida No acabar como un Cristo Suéguen, ven, hasta caer, hasta caer Corabu, apagón a vosotros No teníamos ganas de caer por aquí la hostia Cago en Dios Mucho bien, mucho bien No teníamos ganas de caer por aquí la hostia